Por primera vez, la última esposa de Joan Sebastián habló sobre el juicio de sucesión de testamento del desaparecido cantante. Esto fue en Cuernavaca, Morelos, en México, donde develaron una estrella a Joan Sebastián, y allí la ex de Joan Sebastián, Alina Espino, dijo que las hijas que tienen en común habían disfrutado a su papá hasta el último momento. Siempre habrá esos comentarios malintencionados, ¿no? Estábamos a su lado, como siempre estuvimos a lo largo de estos 16 años de su enfermedad. Días antes había salido con las niñas por petición expresa de él, para que las niñas se distrajeran un poco, pero estuvimos ahí en el momento de su muerte. Eso todo está bien, todo en orden, a punto de iniciar un juicio sucesorio intestamentario, pues necesario, pero todo bien, todo en armonía. Bueno, la última mujer de Joan Sebastián dejó muy claro la buena relación que hay entre sus dos hijas con los otros hijos del desaparecido cantante. Así que sin duda, pues esto es algo muy positivo tras la desaparición de Joan Sebastián. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.